Y si ellos saben todo de mí, es porque me llevan pendiente Preocúpate si no hablan de ti, que ese problema es diferente No me caigan atrás, porque el piso puede estar rebaloso Se pueden caer, tú no me vas a ver la calle contigo, porque yo no lo conozco chismoso Ellos me quieren ver atrás, envidia no va a matar, me quieren ver atrás No quieren ver me progresa, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás, envidia no va a matar, me quieren ver atrás No quieren ver me progresa, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tengo cuarto, bien montao', y a ti te esta llevando el demonio Yo vivo en la calle todos los días, buscándome pan de cada día Siempre le pido al señor por mis hijos, que no le falte la comida Mica mi vida y su vida vacía, y su cuenta vacía Hasta su nevera vacía, y siempre presiente a las mías Mucho hablando de cuartos, yo manso, callao' con lo mío, matándolo suave, mientras más tú hablas me creces, ven ponte de espalda, a ver si te cabe. Que ellos me quieren ver atrás, en ti ya lo van a matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás. Que ellos me quieren ver atrás, en ti ya lo van a matar, me quieren ver atrás, no quieren verme progresar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar, me quieren ver atrás, pero no se le va a dar.